Mi nombre es Manuel Alejandro Castro Sánchez, estudiante de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, séptimo semestre. A continuación estamos reflejando un festival, el cual responde a una pregunta articuladora que hace énfasis en cómo se articula la práctica docente con un deporte sociomotriz y la competencia ciudadana de convivencia y paz. En cuanto al fundamento, este hace referencia a la interacción y a la comunicación entre los participantes. Los participantes hacen parte de un club deportivo llamado Tampa, del mismo modo estamos vivenciando y reflejando como estudiantes la solidaridad, la honestidad y el trabajo en equipo para que así mismo los estudiantes o los deportistas pongan en práctica esto en sus momentos de ocio y del mismo modo en sus prácticas deportivas y lo reflejen y fomenten intrafamiliarmente. Gracias por ver el video.